Mario Maker, como el Zeta. ¡Hola, soy Zeta! Y aquí estoy en un nuevo video de Super Mario Maker. No, gente, lo siento. No era Zeta, era yo siempre. Perdón si engañé a alguien. No era mi intención engañar a nadie, no era Zeta, soy yo. Me encantaría conocer a Zeta. Es mi héroe. Es mi héroe. Mi héroe. Me encantaría conocer a Zeta. Me encantaría ir a Puerto Mon. Creo que es de Puerto Mon, ¿no? ¿O es de Conce? No sé si es de Puerto Mon o de Conce. Harta diferencia, como ocho horas, pero creo que es de Puerto Mon, ¿no? O de Conce. Es de Conce. Ir a Conce y conocer al Zeta sería mi sueño, pero yo creo que él no está ni ahí conmigo. O sea, no me debe ni conocer ni por si acaso. Mi sueño, weón, de verdad es conocer a Zeta, weón. Y que seamos panes, weón. Siento que es un weón muy agradable. Siento que es el tipo de amigo... Siento que es el tipo de amigo que está en mi grupo de amigos. El Zeta. ¿El Zeta? ¿Es acaso... no conocen a Zeta? Weón Zeta SSJ, el mejor jugador de Mario Maker de Chile. Ah, el mejor jugador. Ah, el mejor de la historia. No, el Zeta es un youtuber chileno. Todos piensan que es mexicano por cómo habla, pero tiene como 2 millones de suscripciones en YouTube. Es seco para el Mario Maker. Tengo otra snack. ¿No lo cachan? Weón, vean los videos, son adictivos. Son adictivos, weón. Yo veo un video de Zeta todos los días. Saca video Zeta y yo lo veo. No importa, lo dejo de fondo haciendo otra weá. Pero por alguna razón, el Zeta lleva años haciendo la misma weá, pero me encanta.